El Señor nos ofrece el libro de Levítico Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. El Señor que siempre nos acompaña, nos ayuda y nos da aquella gracia y aquella fuerza que necesitamos para hacer nuestro camino de salvación. Ahora, en esta primera lectura, hoy el Señor nos ofrece del libro de Levítico. Estamos en el capítulo 23, del 1, luego del 4 al 11, luego del 15 al 16, el versículo 27 y luego del 34 al 37. El Señor dijo a Moisés, las fiestas del Señor, las asambleas litúrgicas que ustedes convocarán a su debido tiempo son las siguientes. En el primer mes, el día 14, al ponerse el sol se celebrará la Pascua del Señor y el 15 de ese mismo mes tendrá lugar la fiesta de los ácimos en honor del Señor. Durante siete días comerán panes y levadura. El primer día tendrán una asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Durante siete días ofrecerán una ofrenda que se quema para el Señor. El séptimo día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo servil. Y así continúa. En esa relación, estrecha relación con el Señor. Queridos amigos, recordemos que para que exista una amistad, de un sentido antropológico. La yayohaljujanguayye, bajala yayohuajanguaysa. Yante coñeico teme todo relacionamiento. Ñaimea na oñón diez. Coanga oiñande ñañandújina. Verdad que hay como una dispersión, como una separación con todos estos medios actuales del mundo que nos ofrece. Todo lo que aquí te está diciendo, queridos amigos, el libro de Levítico, es nada más para indicarnos la riqueza de lo que significa el relacionarnos. Ese es el significado verdadero de la fiesta. La fiesta nos llama al encuentro. Nos encontramos como comunidad. Y justamente en esta comunidad, ñamomba eguazúayepajaña moípeñande yara, como el centro de nuestra propia relación. Como el centro de nuestro propio encuentro como personas y como comunidad. Por lo tanto, ñamomba eguazúquena lleva todo lo que el Señor nos ofrece como encuentro entre nosotros como familia, entre nosotros como parroquia, entre nosotros como iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.